Clube Guayas y Clínica Guayaquil Y Martín, nuestro buen amigo Un pedo por vos Un tan cortado y le tiene un jugo de estrella Y aquí está Gabica, Gabica Monsanque Un pinga Vika Un pinga Vika Un subijo al tiempo Por el mundo, Pepe, por el mundo De pinga Vika, los de Mojantán, Cortado Vidal Pachito, Cleber Fajardo Estrellas del fútbol ecuatriano Leyendas históricas Aquí en el juego de las estrellas Organizado por el doctor Roberto Gilbert En el Club Guayas Esta tarde de sábado Vidal Pachito, Gabica Qué lindo gol Qué lindo gol Toquetín Al toque fino Pepe, Gabica, de pinga Vidal Pachito Se llenan de goles Otro golazo Lo bueno Lo bueno Lo bueno Quelo